En la vida, uno nunca piensa que va a conocer personas tan maravillosas como tú. Yo no tengo palabras para describir lo que siento por ti, tú eres mi luz. Y yo quiero decirte que, aunque tú no me creas, aunque tú pienses que yo tengo pila de mujeres, yo quiero que sepas que... Si las estrellas del cielo se pudieran comprar, yo compraría el sol para un ser tan especial como tú, tan linda y bella. Doncella preciosa, tú eres una rosa que nunca se marchita. Tú eres bonita, tan cariñosa, tan coquetica, tan amorosa. Tú mi cosita, mi bella esposa, tan tiernecita. Tú eres una diosa, la goza mayor de la constelación, te adoro. Amo mi relación contigo porque vales oro. Tú mi vaquita, mami, yo soy tu toro. Yo soy el pirata y tú eres el tesoro que yo encontré tal vez porque te merecía. Que encontró el amor que no encontraba ni la hacía. Llegale a la armonía, música con melodía. Mira como tú conviertes un tigre con bujía. Yo te amo tanto, negra, tú ni te imaginas. Quiero tu corazón, no me interesa tu vagina. Por ti yo pago doble y dejo propina. Por ti yo seco el mar y enderezo las esquinas. Porque antes de ti yo no era nadie, tal vez un simple vagabundo. Tú le das paz a mi interior y a mi alma como tú nadie en este mundo, bebé. Yo no te quiero perder. Tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso, mami, yo no te quiero perder. Tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso, mami, yo no te quiero perder. Tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Es que contigo aprendo lo que la calle no enseña. Si no hablara tu idioma, lo hiciéramos por seña. Y si el negro no te preña, que lo traiga la cigüeña. De mi mente y corazón, mami, chula, eres la dueña. No tengo quejas, en mi alma se refleja. Tú la única en mi vida, inseparable pareja. Me muero si te alejas, yo soy la miel, tú la abeja. Deja que el tiempo fluya y que la relación se abieja. Y se ponga como el vino, tú y yo tenemos algo fino. Saludable y natural como el ajo y el pepino. Yo nunca te haría daño y si por cosa del destino. Mi carne te falla, seguiré siendo un canalla. Pero que nunca te olvida. Y si tengo otra vida, te lo juro, princesita, que te volvería mal. Lavaría mis pecados con las olas del mal. Es que si tú me fallas, ya nada será igual. Sabes por qué te quiero. Mi amor no tiene pero. Mi amor es sano, aunque no tenga dinero. Mami, perdóname si alguna vez te celo. Y si muero, te seguiré cuidando desde el cielo. Solo te pido, no me olvides. Yo voy a amarte hasta la muerte. Recuerda todo lo que hemos vivido. Y a ti olvidamosle la suerte. Yo no te quiero perder. Tú eres mi linda mujer. La que yo amo en la vida. Por eso, mami, yo no te quiero perder. Tú eres mi linda mujer. Tú eres mi linda mujer. La que yo amo en la vida. Tú eres mi linda mujer. Tú eres mi linda mujer. Yo no te quiero perder. Tú eres mi linda mujer. La que yo amo en la vida. La que yo amo en la vida.